Hola, soy Rita, y os doy la bienvenida a Aprendamos a través de los Tribunales Contractuales. Hoy os hablaré de la Resolución 78-2022 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. En esta resolución se analiza el caso de la impugnación del acuerdo de adjudicación por parte de la segunda empresa clasificada, en un procedimiento de contratación del servicio de mantenimiento integral de varios edificios e instalaciones municipales. La empresa alega que la oferta de la primera empresa clasificada estaba en cursa en presunción de baja anormal, que, después de presentar una primera justificación, la mesa de contratación del ayuntamiento le hizo un requerimiento de aclaración, y que la respuesta de la empresa fue una segunda justificación opuesta a la primera y con modificaciones sustanciales. El tribunal empieza recordando que el artículo 149 de la Ley de Contratos establece un procedimiento contradictorio para evitar que las ofertas desproporcionadas no puedan ser rehusadas sin comprobar previamente su viabilidad. El tribunal argumenta que la doctrina admite la posibilidad de hacer aclaraciones a los informes justificativos de bajas, y menciona la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 471-2018, en la que se afirma que no se advierte ninguna arbitrariedad en la petición de información complementaria, y en su aceptación por parte del órgano de contratación. El tribunal analiza el requerimiento hecho por el ayuntamiento, y concluye que en el requerimiento el ayuntamiento no solicita a la empresa que aclare ningún punto de la justificación anterior, y recuerda que por aclarar se entiende disipar alguna duda o algún aspecto oscuro de la anterior justificación. En el requerimiento, el ayuntamiento traslada, de nuevo, una batería de preguntas sobre las cuales se tiene que fundamentar la justificación de la baja, y la consecuencia de este requerimiento fue una segunda justificación que no aclara la primera, sino que la contradice en muchos puntos. El tribunal recuerda que una cosa es requerir una o varias aclaraciones y la otra, diferente, es dar la oportunidad de presentar sucesivas justificaciones hasta que el licitador incurso en presunción de temeridad acierte, a juicio del ayuntamiento. El tribunal concluye que no es válido el requerimiento ni la segunda justificación, puesto que este hecho es contrario al procedimiento legal de tramitación de las bajas desproporcionadas, e infringe los principios de concurrencia e igualdad de trato. Así pues, en este caso, tiene que prevalecer la primera justificación, que a juicio de la mesa de contratación no demostraba la viabilidad de la oferta, por lo cual hace falta anular la adjudicación, y hacer otra propuesta de adjudicación a favor del licitador siguiente en la clasificación final. Esto es todo por hoy. Os espero en el próximo capítulo de aprendamos a través de los tribunales contractuales.